Bienvenidos a la tienda de Fortnite del 17 de octubre de 2024 y el día de hoy comenzamos con el joven manos de piquera por 2.500 pavos, ya habíamos visto la mochila, las manos, el chico, el gesto, la música muy chida también, y el instrumento de equipamiento para festivar, este es el lote completo por 2.500 pavos y por separado cuesta 2.000 pavos, ya la esquina nada más. Le llegan los atuendos terroríficos por 1.200 pavos cada una, la remantadora rabiosa, creadora con excesos, libradora descompuesta por 1.200 pavos, el barredor bestial 1.200, la amenaza gusanada 1.200, monstruo mediocampista 1.200, el delantero desgraciado 1.200, hoy tenemos a Alexa, mal de ojo, por 1.800 pavos, y ahora sí por separado en 1.200 pavos, diente de fe en 1.500, grisabel 1.200 pavos, palito de pez gomita 1.200, y gabina 1.200 pavos, grimorio 1.500 pavos, desgémona 1.200, remy 1.200 pavos, soldado fiestero 1.200 pavos, el llete de mefisto en 2.200 pavos, mefisto en 1.500, la skin, ahí tenemos el lote de red, calabaza y sal y por 3.400 pavos, el lote de red, calabaza y sal y por 3.400 pavos, el lote de red, calabaza y sal y por separado escena 2.000 pavos, sal y 1.500, hasta aquí el carácter de sal y también en 1.800 pavos, y el caballo de red es 800. es el planeador, pero es el otro de Jack Skeleton, por 2500 pavos, es la skin de Jack Skeleton, el gesto, la skin de Lego, la mochila, que esta super chida la verdad, la sombrilla de caramelo, el pico, el planeador, y el gesto, este es todo el lote completo de Jack Skeleton, y la skin seria por 1500 nada mas, entonces el otro del intervento de ciudad Halloween, por 1800 pavos, la asamblea municipal de Halloween, ahí tenemos Moonlight por 1500 pavos, una buena skin, Die Blade, 2000 pavos, el gesto, carta del caminante por 300, y el volador de Urbe, 1200 pavos, ahí tenemos el Gangnam Sighter 500, Estelar 500, Monster Magic 500, y el baile del pollo en 500, ahí tenemos el gesto, espera por 500 pavos, gesto, gózalo por 200 pavos, soldado de asalto en 800, perdón, 800 pavos, Golgi, 1200, aquí tenemos el experto de reconocimiento, en 1200, Elie Carmesini, en 800, Dragucón, el gesto, en 200 pavos, cabeza hueca, en 1200 pavos, el ex actuar de descarga, los daños de carolí, por 1200, Carolina 1500, oki oki, minetos, y caer en 500, un nuevo pista de improvisación, Adishing, Sevenfold, Disturbed, y My Chemical Romance, My Chemical, Chemical Romance, y The Killers, de ahí nos vamos con el equipamiento parafeccional, el metrónomo las pataditas laterales el meneíto en 200 pavos y el subsónico por 500 pavos lote en 2.500 pavos el tema del maclaren 2.800 el lote nissan skyline también buenísimo en 2.500 pavos el potencial de calabaza también un chido 1.250 el pase de festival el pase de lego después tenemos la descripción aquí de fortnite el paquete escuadrón calavera paquete misiones de toque dorado es cierto no salió la nueva y no cambió el paquete salvar al mundo el paquete de viviendas corruptos era el día de mañana entonces el paquete de chatarra calentó hoy es el último día para comprar estas 15 de calle chatarrero y por último tengo las misiones de subida del nivel de saint por 1.200 pavos esa sería la tienda de fortnite del 17 de octubre de 204